Bueno, me parece muy sano que un presidente converse, consulte y reciba consejo de ex-presidentes. Hoy día me voy a reunir con el presidente Lagos y yo le tengo tres grandes temas donde espero recibir sus opiniones y sus consejos. El primero es cómo enfrentar el cambio climático. Estamos trabajando en una nueva ley de cambio climático para anticiparnos a lo que ya está aquí, para mitigar sus efectos y también para prepararnos para lo que va a significar. Segundo, quiero conversar con el presidente Lagos sobre relaciones internacionales. Estamos viviendo un mundo muy complejo. Mire lo que está pasando en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que está pasando en lugares como Corea, Irak, Irán y muchos frentes de alta inestabilidad política. Y en tercer lugar, un gobierno no se puede quedar solamente enfrentando los problemas del presente. Tiene que tener una mirada larga, grande hacia el futuro. Estamos muy cerca de proponerle a Chile una agenda de futuro para hacernos cargo de grandes desafíos, como la revolución tecnológica que ya viene, como el cambio climático, como el envejecimiento de nuestra población. Esos son los temas que vamos a conversar con el presidente Lagos y me parece una buena y sana tradición que los presidentes conversen. Yo sé que eso se interrumpió durante algún tiempo. Bueno, ahora está de vuelta y en la moneda. Con respecto al tema de la seguridad ciudadana, hemos hecho cuatro grandes operativos preventivos con carabineros de Chile, en que decenas de miles de carabineros salen a patrullar las calles en forma sorpresiva para sorprender a los delincuentes. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado detener a más de 5.000 personas que tenían órdenes de detención y estaban eludiendo la acción de la justicia o eran sorprendidos en delitos fragantes. Pero además de eso, estamos incautando una enorme cantidad de armas, de drogas y de bienes robados. Yo le puedo decir con toda certeza, mis compatriotas, que esas rondas preventivas de carabineros van a continuar. Yo he escuchado de parte del Poder Judicial que no están preparados para esa ronda. Yo le pregunto a mis compatriotas, ¿quién tiene que adecuarse a quién? ¿Los fiscales y los jueces a la lucha contra la delincuencia o la lucha contra la delincuencia a los fiscales y a los jueces? Creo que la respuesta es tan obvia que vamos a coordinar mejor con los fiscales y con los jueces, pero vamos a continuar con estas rondas preventivas, porque el objetivo de esas rondas es una sola, devolverle a la familia chilena lo que los delincuentes y los narcotraficantes nos han arrebatado. Nuestro derecho a vivir con mayor paz, tranquilidad y seguridad.